Sasha Aye Ali Tiene como nombre de la película de Aladín, ¿viste? ¿Te lo dijeron alguna vez? No, primera vez La princesa Jazmín Claro, ¿cómo estamos, Sasha? Todo bien Esa es princesa, esta es reina Esta es reina, claro En tu cara, Jazmín Vamos acá con la reina ¿Quién sos, Jazmín? Bueno, Rodito comentaba recién que él fue el... Porque acá en Canal 7, además de hacer un programa de Vendimia Hacemos la transmisión de las fiestas departamentales Único canal que hace eso ¿O no? Sí Te lo dije Y el rodito fue a cubrir la tuya de las eras Y dice que se enamoró de lo que pasó ahí Ah, me encantó, me encantó, me encantó la Vendimia Y lo hablábamos con el intendente después Que decíamos Mirá como achicás presupuesto Achicás escenario Achicás cantidad de gente Achicás Pero la creatividad es fundamental Entonces, de verdad Fue una Vendimia preciosa Muy bien lograda Muy bien llevada Muy bien dirigida Y la verdad Perdón, y aparte los horarios así Ay, qué bueno Pim, pim, pim A las 20 A las 20 Pero porque le mandás indirecto a algún departamento Que no te ha sido puntual No, no, algunos son más impuntuales En este caso fue, pero puntualísimo Todo Bueno, 12 reinas para presentarse para tu departamento Y fuiste vos la que quedaste ¿Cómo te sentís ante ese mimo de todo el departamento? La verdad que agradecida Feliz Contenta también No lo puedo creer de estar acá Es un sueño Y cumplirlo No, no tiene precio La verdad ¿Qué se siente en el momento que van cantando los votos? Viste, que tenés que dar el pasito para adelante Sí Uno más, uno más, uno más A mí se me pasó muy, muy rápido Te deben temblar las piernas Yo creo Sí, todo la verdad Entre los zapatos, el vestido Todo Muchos nervios Pero se me pasó muy rápido Cuando dijeron los últimos tres votos Yo digo, pero ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Cinco veces, como mucho Las chicas, hay poquitos votos Y resulta que tuve 24 votos Y yo no lo podía creer haber saludado 24 veces Así que Nunca saludaste tantas veces en tu vida Nunca saludé tantas veces en mi vida Acabas de decir, esto es un sueño Para mí siempre Terminan todas diciendo lo mismo No me lo imaginé Nunca me vi Pero bueno, uno se presenta para quedar ¿No? Sí Tu sueño de chiquita Fue ser reina de Bueno, en este caso de tu departamento ¿Por qué? Desde los cinco años Ajá Sí, la verdad Ah, lo tenés así como Sí ¿Por qué desde los cinco? ¿Qué pasó? En el jardín me empezaron a enseñar Creo que fue una reina Ajá Me enamoré Me hacía ¿Qué querés ser cuando seas grande? Reina Reina ¿De qué querés trabajar reina? Yo pensaba que era un trabajo de toda la vida Es que lo ves Claro, ahora viste que te das cuenta que lo ves Ahora sí, claramente Pero sí Así que nada Muy feliz Tasha Primero, felicitaciones Gracias Por tener los atributos de las eras Esto que mencionás De que siempre tuviste clara Que querías ser reina Más allá de la formación Que te dan, me imagino En la parte del municipio y demás Vos estás interiorizándote Con lo que es vendimia Qué implica El mundo vitivinícola En Argentina En el exterior ¿Cómo estás manejando Todo ese tipo de información Que es pertinente a una soberana? Ay, Luca ¿Qué pregunta? De a poquito De a poquito la verdad ¿Qué sería preguntar? ¿Qué sería preguntar? ¿Es muy normal? ¿Qué sería preguntar? Es que me meto Sí, sí De a poquito De a poquito me voy metiendo De a poquito voy aprendiendo Porque no es fácil tampoco Pero me gusta y la verdad Que va saliendo todo Solo de a poquito ¿Qué estudiás allá? Estudio de gastronomía Ay, chico Qué rico Había leído eso yo, Roddy Que le quería preguntar Había leído eso en una nota Que una de tus metas Era aportar al desarrollo económico Y turístico Sí Del departamento de las eras Trayendo por ejemplo Turistas por la parte gastronómica Ahora mi pregunta es ¿A través de qué proyectos Promociones Actividades Pensás Atraer a los turistas Para que vean Toda esa parte gastronómica Que tenés que Para mostrarle Digamos por así decirlo Ay, cho Y otra vez ¿Qué pregunta? Unas preguntas Chico muy formal Y con eventos Con eventos solidarios También Hacerle Porque a veces Las entradas son muy caras Para los eventos gastronómicos Pero ayudar ahí En la parte A la gente que menos tiene Darle la oportunidad También de conocerlo Porque a veces La gente no puede asistir Por la economía Y hacerlo más Como a nivel No sé Ayudar a la gente Que no puede ir ¿Sentís que hay poca promoción Turística de las eras En general? Sí Sí, sí ¿Por qué? Y me gustaría ayudar mucho Mucho en eso Bueno, ahora hay una nueva gestión Así que Sí Seguramente vas a trabajar Un poco más codo a codo ¿No? Sí, me están ayudando mucho ¿Te están ayudando mucho? Sí Ahora, el mundo Pienso en el mundo gastronómico Es un mundo enorme Hoy sí Enorme Y Y Y los mendocinos Tenemos nuestra gastronomía También ¿No? Hay un trabajo local ¿Te has metido también en eso? No, todavía no Todavía no Voy de a poquito Vas de a poquito ¿En qué año estás de gastronomía? En segundo Ya es el segundo año ¿Sabes lo que noto con la gastronomía? No en el departamento de la acera Sino que en general De nuestra provincia Y no sé si fue En la época de COVID O después del COVID Que hubo un cambio muy grande Tenemos lugares nuevos Por ahí un poco más accesibles Más económicos Y de gente joven Sí De chicos que se pusieron la camiseta Y que empezaron a trabajar Y es como que tenemos Un poquito más de oferta ¿Coincidís conmigo? Sí, coincido Me encanta Y ahora Gracias, más te vale Siempre igual Perdón Y ahora los mendocinos Tenemos estrellas Michelin Bueno, claro No es menor Para atraer turismo Tener estrellas Michelin Porque hay gente Que se dedica a eso Totalmente Se dedica a recorrer Restaurantes de estrellas Michelin Entonces eso va a traer Una nueva Un nuevo afluente turístico A la provincia Ella que conoce la Avenida Y la sigue de chiquita Como decía De los cinco años ¿Sentís que ha cambiado un poco Eso de la parte estética De la reina Que era la cara bonita Alta ¿Te acordás que antes Cuando iban caminando Por el teatro griego Decían Un metro sesenta Pelos castaños Ojo ¿Te acordás de aquella época? ¿Te acordás? Bueno ¿Sentís que ha cambiado un poco eso? Y están buscando chicas Más preparadas O que dentro de todo Siguen priorizando La cara bonita Por así decirlo A la gente que vota Porque la gente es la que vota Bueno, en lo personal Yo antes No me pude presentar antes Porque a mí Un metro cincuenta Entonces como decía Son todas altas Era como una cara bonita Siempre Pero ahora yo creo que no Ahora cualquier persona Se puede presentar Siempre que le guste Esté preparada Y tenga como las ganas De ayudar Y aportar A vendimia A vendimia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!